Se nos pide, encontremos el décimo término de esta sucesión. Recordemos la sucesión. Dos tercios, cinco quintos, diez séptimos, diecisiete novenos, etc. Observa que el primer numerador, es decir, el numerador del primer término es dos, que lo podemos expresar como uno al cuadrado más uno. El siguiente numerador, el segundo numerador es cinco, que lo podemos expresar como dos al cuadrado más uno. El tercer numerador es diez, que es igual a tres al cuadrado más uno. El cuarto numerador es diecisiete, que es cuatro al cuadrado más uno. Se deduce entonces que el numerador del lugar n será simplemente n al cuadrado más uno. Por lo tanto, el numerador del décimo término de la sucesión es diez al cuadrado más uno, es decir, ciento uno. Miremos qué sucede con los denominadores. Recordemos nuevamente, tenemos la sucesión dos tercios, cinco quintos, diez séptimos, diecisiete novenos. Ahora nos vamos a centrar únicamente en los denominadores. El primer denominador es tres, que es dos por uno más uno. El segundo denominador es cinco, que es dos por dos más uno. El tercer denominador es siete, que es dos por tres más uno. El cuarto denominador es nueve, que es dos por cuatro más uno. Según este patrón de comportamiento, podemos deducir que el denominador del décimo término de nuestra sucesión es dos por diez más uno, es decir, veintiuno. En consecuencia, el décimo término de nuestra sucesión es ciento uno dividido por veintiuno.